Tienen tres morteros, tres morteros juntitos, tú ¿En serio? Sí, mira, 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 vamos a ver En el vivo mapa, vamos a sufrir Como cerdos No me gusta este mapa Bueno, sí me gusta cuando me toca en el centro Pero no cuando me toca, joder ¿Quién va conmigo? Como chicas Pausa, pausa, darme, pausa ¿Qué pasa? Mira el de WI Vale, escucha Yo te voy a decir una cosa Aníbal, tú intenta ayudar un poquito en el centro Seben, tú intenta ayudar un poquito en la bandera de Aníbal Y cuando puedas tú, Canarico, que veas que ya el centro lo tienes más asegurado Intenta ayudarme un poquito a mí ¿Vale? El problema es, ¿sabes qué hago yo cuando saquen el Nashor? No, 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 no Quieres, ¿por qué? De Nube de WI Nube de WI Viene Tema y Dewey juntos Contra mí, madre mía Se me está re-laggando Uy, se me está Me están viniendo dos, tú Así me gusta, carico Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias Así me gusta, carico Viene un vehículo, eh Cuidado que te viene ranada Ah, vehículos de canarico, vale Está rayando yo Viene un 2-3-4 aquí a la bandera De Dewey, su puta madre Tiene un vehículo de estos Cuidado, cuidado Ten cuidado, yo tengo un bazooka Vale, retírate Tengo un bazooka, si se me acerca mucho le intento dar ahí Meter cañita En una situación precaria En una situación precaria ¿Ves? Lo sabía Bueno, Artecao ha caído en mi trampa y me he colado con un tío Así que dentro de lo que cabe, ni tan vale ¡Vamos! 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 Vale, ahora que estoy jodiendome con el bicho este Mátate este, mátate este Mátate este ¡Ay, este señor! ¡El héroe! ¡Este va a ser el héroe de la partida! Ah, están adaptando la bandera ¡Qué asco! ¿Qué asco! Vale, que estén jodiendo por ahí Claro claw absolutely y que yo constato por ahí y Joder, qué puto asco. Ten cuidado. Ay, no. ¡No, que me matan el albateror de élite! No sé qué hacer para... A ver si puedo... Mientras se distrae, le meto aquí con... El bazooka. A por culo. De puta madre, canarico. Deberías de tener el micro para poder compenetrarnos, eh. La verdad. Porque es verdad que no... No, no me lo creo. ¿Cómo ha fallado eso el tanque, tío? Y me han matado el albateror de élite que tenía. Que me había costado dolor y sufrimiento. Muy bien, canarico. Muchas gracias. Vale, tiene una llamada a Ores y toda la guerra. Vale. Otro vehículo. Otro de los tres, cuatro de esos, eh. Retírate. Foder. Es que aquí tienen de todo. O sea, que va quedando mortero ya, o... Va un Panzer I para el medio, ¿vale? Y mirad... No, puta madre. Vienen otros tres, cuatro de esos. Cuidado en el 360, eh. ¿Habéis visto al H? No. O sea, está aquí el Tema y el Dewi. Por lo cual, allí tenéis dos solo. El centro, por suerte, como está Dewi y Tema están aquí, pues el centro no lo atacan y está bastante sano. Viene un H al centro, cuidado, eh. Me saco un 85, voy al centro. ¿Vale? Cuidado con este que van a empezar a ya liarla. Sinvergüenza de los... Joder. Madre, meto lo que hay por ahí. Venga. ¡No me jodas! No tengo tiro. Y a ver si ahora cuando pase por ahí le meto. Vale, gíralo a la izquierda. ¡No me jodas! No tengo tiro al H. Que se avance, que se avance, que se avance, que se avance, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Ahí está, ahí está. ¡Buena, buena! ¿Le di? ¿Le he reventado? ¡De una! ¡Ole! ¡Puta madre! ¡Dale! ¡De una! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Como avance! ¡XP�! ¡Era! ¡A ver si! ¡Era! ¡Como avance! ¡De una! ¡Era! ¡Como avance! ¡Era! Hay que intentar matarse Ese mortero Son dos morteros Que es lo peor Cuanta gente de élite hay aquí Por dios Me están atacando con dos morteros simultáneos Es flipante Y está petado de mierda O sea, está petadísimo Dos morteros y petadísimo Necesito algo, necesito algo ¿Me saco yo mortero o... ¿Qué hago? ¿Qué me recomendáis con Rusia? ¿Rusia? No, mortero Me están jodiendo dos morteros Y tengo Rusia, no sé qué hacer Voy a ver si puedo pegar tiros a ese mortero Creo que sí tengo ¡Ah! ¡Tengo ángulo a uno! Creo El... El... El BT-7 Dewey ha sacado un Hezer Cuidado Tiene un Hezer De Dewey Sí Ah, que tienes ahí colado uno Claro, tío Si está todo pensado Un mortero menos De puta madre Ya le mataré Cuando se saquen el estuca ¿Cómo va esta bandera? ¿Se puede capturar de forma fácil o está muy complicado? Eh... Hay un lanzachama ahí abajo que me está... Me la está dando Esto, esto, Aníbal, repáralo De puta madre, ese está muerto De puta madre No, pero vamos cinco Vale, pues Nada Uy, un Hezer ¿Por qué? Kaditano lleva ya Tres Panzers, cuatro, eh Joder con Kaditano ¿Con qué? ¿Con qué? El Hezer, ¿no? Un bazooka Ok, pues voy a un H, voy a un H Voy al centro Voy al centro Ah, voy yo, voy yo No, no, no Que yo ya estoy yendo Con el 85 Ah, pero yo tengo una kill El mío es más sano Más sano Ah, que la kill es mejor Es su G Ah, por el culo Me voy No, al tecao, tío Franco tiradores No, tío O sea Es asqueroso Es asqueroso Está la partida muy tranquila O sea, joder Joder Está la partida Vino un Hezer al centro Vino un Hezer al centro, carico Vino un Hezer Por ahí Lo vuelven a mover Para la izquierda Vino un Hezer Joder Joder Que pesaron los morteros Y las mierdas Te digo en serio Joder, encima me matan Aníbal, el T-34 Uy, qué buena Uy, qué buena Ya están Creo que con varios morteros Otra vez Un minuto cincuenta y cinco Para el BS3 Y yo me voy a liar a lanzar Con lo que pueda Vino otro Dos, tres, cuatro Vino otro dos, tres, cuatro No sé dónde viene En este mapa me encanta Hacen un boquete y sale agua O sea, es brutal Hostia, que me está andando al centro Uy, un Hezer al centro Uy, un Hezer al centro Mira ahí los dos Qué sinvergüenzas Treinta segundos Dos y BS3 Todo el rato ahí Mortero, mortero, mortero Mortero, mortero Diez segundos Venga Hostia, cómo va esto Gente Viene mucha mierda A ver, primera por el morteros Tienen tres morteros Tres morteros juntitos Tú ¿En serio? Sí, mira, mira, mira Vamos a ver Que se jodan Les ha sobrevivido uno Pero también lo va a hacer Que ha volado Que ha volado T60 Este hombre es el héroe de la partida Este, que lo sepáis ¿Qué ha hecho? No, nada Está explorando todo lo que saca Aunque lo puedo poner un poquito más centrado Para ver que sacan más No, nada ... No hay partida a punto medio, joder, no vea. Es que está el tema y el debo en el mismo punto, entonces al centro no lo atacan. Pero esto, oye, el ametrallador que tenía yo puesto ahí. Tienes bastante mierda ahí. Ahora sí haría falta un T-60. ¡Hostia, voy al 85! Voy, 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 voy para el centro. Bueno, no sé si es buena idea que haga esto, pero bueno. ¡Vamos! 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 Vale, estoy, estoy, estoy. Ah, vale. ¡Vamos! ¡Vamos...! Animales, amén. ¡Vamos! F spin, vamos! ¡Vamos! 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 Te está disparando el Hezer Tajo de la oruga Tajo de la oruga Joder, que asco con el El Everwarfare ese Te lo digo en serio Que puto asco Me ha matado otro 85 Pero ya está Esto está ya hecho Ya Viene Viene Un Un 2-3-4 Ahí al centro Os podéis cagar El 2-3-4 Cuidado Aquiles Cuidado Aquiles El Tienes de culo El Tienes de culo Seven Coño, coño Pasan a ver A poder pistar Porque se me ha puesto ahí Se me ha puesto ahí Haciendo el gamba Me va a conquistar La bandera de la derecha La bandera de la derecha 他 Me va a conquistar Me va a conquistar Se me ha puesto ahí Y Pepla Ya, Te lo Llegado Me va a conquistar Y Un Madre mía Está cayendo por aquí Joder Tú, por aquí la verdad que me tienen Bien tocados los cojones, están petados Pero bueno, ya por la derecha estamos reventando Buena esa, carico Los nasty reparar y quedaros en los 3-4 Ese, ¿no? Juego, ide Gracias Hay que matarse esta metrallada Que se me que me está jodiendo Y le he tirado el operador de radio encima O sea, él está encima y no se vive nada Buenas, el jefe Sin orugas, ya no se mueve Está sin orugas, eh, pero Me doy en cuenta que sigue apuntando para adelante Ah, demasiado Hostia, chaval Me va a matar centurión con el... Vamos a matar centurión con la... Con los estucas Sí, a mí me han tratado los 85, eh Loco, narico Tienes 2-360 aquí, eh Ahí hay un ametrallador de élite Ahí a la izquierda Mira, ¿lo ves? Bueno, eso también me lo puedes dejar ahora si quieres Este es el ametrallador de la izquierda Sé que me tienes que matar Venga, ya está Cuidado que te viene ahí bazooka Bueno Segura Buena Buena partida, carico, eh Me ha ayudado muy bien Me ha ayudado muy, muy, muy bien Es la verdad Vamos a juntarnos Buena, gente Muy buena Bueno Hostia, porque hay tanta gente Muy buenas La bandera mía la abandoné Cuando se cayó Degui De este arte cao la abandoné Me vine De los hordados pa'lante Ah, matarlo ya Ya estaba Estaba el Degui Yo estaba contra el tema Y el Degui Y al centro quien andaba No había nadie El tema Era su bandera Era la bandera del tema Y me tocaba ni el centro Ah, pues al centro no atacaste Estabas todo el rato Con el 2-3-4 Con el GC Que si con él Vas a tragar Al cabrón Que va Si tenia ahí una metra verde elite Que no podía pasar yo por ahí Y estabas tú con el Y estaba el arte caos Con el Con el La artillería esa del diablo No eras tú Eras tú Era yo Que por culo dabas 2-85 La bandera del centro La teníamos abandonada No estábamos ahí Casi ninguno No, no Gracias a eso Canarico pudo ayudarme Y mantener un poquito de tiempo La bandera de izquierda Hasta con Canarico, eh Muy bien Muy bien, chicos Ahora el que tenia yo En mi bandera Lo he Pues nada, chicos Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Chao Y adiós